José, muy buenas tardes. Su pregunta para el abogado Alexander Cross o la oficial de la Patrulla Caminos, Alicia Moreno. Bueno, básicamente es para los dos. Buenas tardes también a los dos. Y mire, hace unos tres meses tuve un accidente. Una persona me golpeó por detrás en mi camioneta. Entonces él se paró y dijo, no sabes qué, yo tuve la culpa, te firmo que yo tuve la culpa, aquí está mi licencia y todo. Pero no llame a la policía porque no tengo aseguranza, el carro no es mío, el carro no está registrado en mi nombre, yo te pago. Uno en veces de buena gente se pasa y le digo, ok, está bien. Entonces ahora hablo con él y dice, no, no te voy a pagar, no tengo dinero. Fui a la policía, le llevé el documento que él me firmó con su número de licencia, con su foto y todo. Dicen, ve con tu aseguranza. Entonces, ¿qué me recomiendan? Porque ahora mi aseguranza pues tampoco me quiere cubrir. Es algo que nosotros vemos muy frecuente. Recibimos muchas personas así como usted que lamentablemente pasan por esa situación donde uno, como dijo, de buena fe, piensa que todo se va a resolver ya después de que nos hemos ido. Ahora, por eso es importante notificar a las autoridades para que nosotros podamos llegar, tomar su reporte por usted, para hacer el reporte. Y obviamente, como mencionamos antemano, las consecuencias vienen o van a ser resultado, obviamente, cuando se hace ese reporte, que es oficial, se manda al departamento de vehículos, la persona que está en culpa recibe el punto en su récord de manejo. Y obviamente, si no hay licencia, o sea, se pone eso en el reporte, etcétera. Y luego vienen todas las cosas legales al recibir ese tíquete en el correo después de los hechos. Ahora, con esta situación, si usted tiene licencia, tiene aseguranza, usted es víctima de un accidente, y si la otra persona le está diciendo, no, 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 déjame, si hay duda, si no hay documentos presentes o algo no suena bien, llamar a 911, que ese récord se establezca en las llamadas de nuestro centro de despacho, que usted llamó a cuál hora, nos notifica, la información se nos presenta a nosotros, la unidad que está disponible o que es responsable de ese sitio, va a responder, yo voy a llegar, voy a tomar los datos, voy a verificar que todos los datos estén al corriente, su licencia, la validez de su licencia que esté en actual, o si que no está vencida o suspendida, la registración, que esté al corriente, aseguranza, que todo parezca bien, yo tomo mi reporte, le doy mi tarjeta con su número de reporte, y usted lo puede obtener después. Eso le resuelve a usted el dolor de cabeza o simplemente... El riesgo es muy alto de que lo acusen de algo que usted no hizo. Por eso le digo a la gente, no confíe con otra gente, tome fotos, grave la situación. Todos tenemos nuestros teléfonos celulares hoy en día, grave, tome foto, intercambie la información. Si la persona no quiere intercambiar la información, llame a la policía, quédese ahí en la escena, que haya un registro. Usted quiere tener pruebas que usted no se fue de la escena, porque la idea es que... Porque la gente se inventa historias para sacarle. Sí, es lo que dijo la oficial, que queda en su récord, y ahí hay un reporte. Exactamente, eso, por favor, no caigan en esa trampa. Obviamente, si algo pasa, denos una llamada en nuestra oficina al 1-800-530-1800, pero le voy a decir que es mejor prevenir, porque recibir un cargo de pegar y correr o jet no es una cosa pequeña. Ahora, para el señor, también una última cosa. Aunque no tomaron a la policía, quizás no tomó un reporte por él, se puede hacer un reporte de documentación solamente, y eso está establecido en cualquier departamento de policía. Es un documento oficial, el cual usted relata los hechos, y se puede presentar en una corte frente a un juez. Ok, perfecto, porque él tiene todos los datos ahí. Así es, correcto. La persona aceptó, ¿a dónde tiene que ir? Dependiendo de dónde ocurrió su accidente, quien la... 0-0-0, dejemos ya a un lado eso de buen samaritano, y tenemos que cumplir con nuestras obligaciones, se podría decir. Yo soy el abogado Alexander Cross, nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia, o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis, llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35, respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex Abogado, de nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fuera.